Hola amigos de Gluck, este fin de semana dos recomendaciones para quienes quieran divertirse o distraerse ya sea en el cine o en su casa. En primer lugar, para quienes quieren salir, se estrena Zombieland 2. Esta película protagonizada por Jesse Eisenberg, M. Stone, Woody Harrelson y Abigail Breslin nos ofrece lo mismo que la primera, muy bien renovada, muy graciosa, muy bien ejecutada, con buenas sorpresas alrededor de esta historia de cómo sobrevivir en un mundo post-apocalíptico en el que hay nuevos tipos de zombies, un poco más inteligente y bueno, las aventuras de este grupo tratando de encontrar cobijo o de encontrar algún lugar donde sobrevivir, nos van a llevar a pasear de nuevo por Estados Unidos en aventuras bastante entretenidas. En verdad, no hay mucho que decir porque la gracia y lo efectivo de esta película está en las escenas, en las situaciones y en las sorpresas que se van desarrollando. Pero sin lugar a dudas, si disfrutaron de la primera, esta película los va a entretener igual, si no es que un poquito más con algunas sorpresas específicas que aparecen a lo largo de la misma. Para quienes prefieren quedarse en casa y divertirse, en Netflix estrena este viernes, Mi nombre es Dolomite, película protagonizada por Eddie Murphy, en la que cuenta la historia de un cineasta y comediante que se reinventa en la década de los 70 y se acaba convirtiendo en una influencia para futuros comediantes y futuros directores de una manera muy particular. En verdad, una comedia que vale la pena que busquen y que tendrá alguna posibilidad para convertir a Eddie Murphy en un nominado en la próxima temporada de premios y reconocimientos. Ahí otra forma de Netflix de levantar la mano en esta temporada de estrenos de películas que buscarán nominaciones próximamente a diferentes premios. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos la próxima semana aquí en nuestro comentario en GlookeMX. ¡Gracias!